Con mucho gusto y de verdad es que con todo el amor que nos queríamos y de amistad le voy a cantar una canción que precisamente se la dedicaba a una hermosa mujer que por ahí le va que vaya andando deambulando a la señora Misa siempre le dedicaba esta canción y con eso le manifestaba realmente que la quería y en realidad pues vamos a ver cantar esta canción es del señor José Andrés Jiménez y era muy significativa porque José era de las capillas que cantaban al pie de la ventana que a veces nos hacían chillar, nos hacían moquear llorábamos pero de gusto, este me dio un poquito de lujo con garras de medianoche que brillan bajo la luna a luego que de las doce por donde me oigan sigan mi voz y toquen igual que siempre querido y con sentimiento y lléneme el pensamiento poquito a poco de inspiración porque esta noche de junio con toda mi alma quiero cantar que en otros tiempos que en otros tiempos me vio llorar guitarra guitarras de medianoche que siempre que me acompaña la estrella la estrella que sale al norte grita más fuerte que el mismo sol yo quiero que en esta noche desplazes de sol tengo un poco de la estión que después es un poco verdad que en otros tiempos y también que se una y así de Debajo de esta ventana que en otros tiempos me dio llorar Muchas gracias, gracias por haberme venido